Bienvenido al módulo número 2 de nuestro curso de cata online o manual de supervivencia para amantes del vino, porque en Catatú lo que queremos es que cates tú, por supuesto. Así que hoy vamos a hacer la cata visual, uno de los puntos que nos da una referencia de lo que tiene el vino. Vamos a catar con un vino tinto, ya os hemos explicado en el módulo anterior cómo servir una copa. Siempre que vamos a catar intentamos que el vino tenga una altura no muy alta para poder mover la copa, porque al final lo que intentamos es darle movilidad a la copa sin que se nos caiga. Importante, cuando tomamos un color tenemos los colores de los vinos en blanco, rosados y tintos. En los vinos blancos los colores suelen ir del verde muy intenso al color más dorado. Cuanto más verde más joven, cuanto más dorado más evolucionado o con crianza más rica para irlo tomando. En los vinos rosados va de ese colado fresa amoratado maravilloso hasta el color más teja o cebolla, que ya dice que el vino rosado está empezando a perder capacidad olfativa y gustativa. Y luego en el vino tinto, que ya es un poquito más complicado, vamos desde el amoratado hasta el color teja. El amoratado es un vino joven, el color teja es un vino más evolucionado. ¿Cómo hacemos la cata visual? La cata visual recomendamos hacerla sobre un fondo blanco y inclinando la copa. Si veis como inclino la copa, esto lo que hace al mirar desde arriba, aunque no lo veáis, lo que hace realmente es que la parte más exterior de la copa es una rótula, se le llama rótula y aquí vemos que el color es mucho más ligero, entonces ahí nos va a decir cómo es la evolución del vino. En este caso es un vino del 2014 y vemos que tiene un tono muy teja, es un vino que ya tiene una evolución, que está casi en un perfecto momento de consumo. También podéis ver la capa, la cantidad de tiempo que ha macerado el vino uno con otro. Si miráis con los dedos por debajo, la copa con el fondo blanco, si os veis claramente los dedos, la capa es baja. Si no os veis nada, la capa es más intensa, por tanto ha estado más tiempo macerando. Quizá la visual te va a dar una pequeña pista de cómo va a ser el vino. Mi consejo, si vas a estar en un restaurante, no te quezcas. Míralo y poco más. En los blancos y en los rosados puedes mirar y que no haya ningún tipo de cosa flotando. ¿Los acuerdan los submarinos de cuando éramos pequeños? No es bueno. En los tintos puede ocurrir, porque no se filtran tanto y puede ser un pequeño ácido que se cristaliza. No es malo para nada. Si es excesivo puede ser desagradable, ya es un problema de la bodega. Así que lo importante en la visual, recordar, fondo blanco, buena luz y mirar. Nos da unas pistas de lo que vamos a ver en la siguiente punto de cata y como referencia los colores, acordaros, blanco, verde, muy verde adorado, rosado, rosita, claro, amoratado a cebolla y en tintos del cordón cardenalicio hasta el teja. Y con eso más o menos ya tenéis la cata visual medio preparada para el siguiente paso. Así que nos vemos en el módulo número 3 y vemos cómo podemos hacer la cata afirmar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!